hola qué tal amigos saludos para todos aquí estamos en un nuevo vídeo para la clínica del celular en este caso les traigo este redmi note 9 pro vamos a verlo aquí en las configuraciones nosotros podemos desplegar la parte que tiene que ver aquí con las aplicaciones ir a configuraciones y aquí podemos entrar a la parte que tiene que ver con configuraciones o si no podemos nosotros volver al inicio y encontrar la parte de configuraciones deslizando acá la pestaña y en la esquina vamos a encontrar esta esta bolita que está aquí a esa le vamos a dar y también nos va a llevar a configuraciones nosotros vamos a ver que este teléfono miren para confirmarlo aquí aquí dice redmi note 9 pro este teléfono a todo lo que le vamos a hacer es para que las personas que necesitan la parte que tiene que ver con el led de notificaciones que este teléfono incorpora que trae en la parte de acá arriba para notificarnos que nos tenemos una un mensaje o llamadas o alguna notificación que tengamos allí nosotros lo que vamos a hacer es que entramos a configuraciones vamos a bajar un poco hasta que encontremos la parte que dice aquí ajustes ajustes adicionales aquí nosotros vamos a ingresar al ingresar ahí nosotros vamos a leer acá lo que dice luz de notificación nosotros ahí vamos a ingresar y aquí vemos que miren aquí dice encender al cargar o o sea que la luz para al momento que nosotros conectemos el cargador va a avisarnos acá que está cargando el teléfono y en la parte de acá dice luz intermitente es para el parpadeo de la luz cuando tiene una notificación de que ha llegado cualquier cualquier mensaje de notificaciones ya nosotros aquí podemos nosotros nada más dándole acá desactivamos y aquí las activamos ya y el led quedaría activado para otros poder reconocer en fácilmente que tenemos un mensaje o que el teléfono está cargando ya saben amigos si el vídeo fue de ayuda los invito a suscribirse la clínica del celular somos tu solución saludos amigos saludos